Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Herubiel Ávila Villegas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos para hacer glosa del informe del presidente de la República. Acto seguido escucharemos al senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores. En el marco de la política interior y durante los últimos seis años y particularmente en el último año, México dio pasos muy importantes en materia de población, migración y protección civil. Población. Durante años carecimos de una política de población integral. Lo anterior impidió que se tuvieran avances sustantivos de cara a rezagos históricos. Un ejemplo era el subregistro poblacional, el cual limitaba el ejercicio del derecho a la identidad. Al no tener garantizado este derecho, muchas personas, grupos sociales, tienen dificultades para acceder a otras potestades, servicios, programas sociales, entre otros. Uno de los elementos esenciales para hacer valer el derecho a la identidad es contar con el acta de nacimiento. Por ello, se realizó un gran esfuerzo sin precedentes a través del programa Soy México, tu acta de nacimiento en línea. Gracias al trabajo coordinado de los distintos órdenes de gobierno, ahora los mexicanos, las mexicanas, podemos obtener este documento vía internet en el país o fuera del país. Además, los 365 días del año, recordemos que hasta hace muy poco era necesario trasladarnos a nuestro lugar de origen para obtener el acta de nacimiento. Muchas gracias por el agüita. Gracias. 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 Y hoy, pues en lugar de trasladarnos a otra entidad de origen, basta con un clic. A la fecha se han emitido más de 4.6 millones de actas. Estos son ejemplos claros de un trabajo en equipo, coordinado, liderado por el gobierno federal, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. Gracias. Recuerdo con gratitud cuando en el Estado de México el entonces secretario de Gobernación, hoy nuestro compañero senador Miguel Ángel Oslo Ochoa nos acompañó a entregar cientos y cientos de estas actas en línea. Migración. La grandeza de un país se mide en cómo se trata a sus inmigrantes. De ahí que esta administración haya asumido el compromiso de establecer una política migratoria, segura, ordenada y regular, con absoluto respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Durante este gobierno, la migración ha sido abordada con una visión integral, que da la misma importancia a la frontera sur que a la frontera norte, y que reconoce que pasamos de ser país de origen a un país de origen, tránsito, destino, retorno. En materia migratoria, el gobierno de la República ha dado prioridad y puso su mayor interés a la infancia, debido a que las niñas y los niños son lo más importante que tenemos, y particularmente porque son un grupo muy vulnerable. En muchos casos viajan solos sin que nadie los proteja. Por ello, se fortaleció y se amplió la red de oficiales de protección a la infancia, quienes otorgaron asistencia a más de 120 mil niñas y niños mexicanos y también extranjeros. Se proporcionó, a través de estos oficiales de protección a la niñez, salud, servicios de salud, alimento, vestido, además de apoyarles para contactar con sus familiares. Otro importante logro es el programa Somos Mexicanos y con la valiosa cooperación de los Estados Unidos se acuerda previamente el tiempo y lugar de retorno de los conacionales en algún punto de la frontera norte de nuestro país. Al ingresar a nuestro país, nuestros conacionales son recibidos, como debe ser, por autoridades mexicanas quienes les dan asesoría y protección. Protección civil. Es importante destacar que México es uno de los países con mayor diversidad territorial y de uno de los 15 países con mayor población expuesta al peligro de ciclones tropicales, lluvias, sequías, terremotos, entre otros. Quiero aquí aprovechar estos últimos minutos para reconocer a los gobiernos de los tres niveles, de los tres órdenes, desde luego al gobierno federal, a la sociedad civil, a académicos, pero muy en particular al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México, porque en protección civil, en seguridad, siempre expusieron su vida para dar vida a otras personas que se encontraban en infortunio. Gracias, señoras y señores senadores. Yo estoy cierto que si todos trabajamos desde nuestra trinchera, haciendo la parte que nos corresponde, construyendo los consensos, podremos seguir avanzando en estos rubros y en otros más que hemos mencionado. Muchas gracias.